Música 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 Con la punta de los peluditos, este reto es Venezuela. ¡Vamos! 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 ¡Mira loco! ¡Casquillos de bala! ¡Mira loco! ¡Casquillos de bala! ¡Ya! ¡Dime que es esto! ¡Casquillos de bala! Y allá tenemos los nombres y los apellidos Esto es lo que dispararon ahorita Efectivos del CONAC frente al CST Frente al CST Mira, casquillos de bala hermano Frente al CST Oye, ¿qué bala son? Aquí está ¿De qué arma? No sabemos, pero saben que ellos soltaron una Ellos soltaron Toma, lleva esta vaina Ellos soltaron un papel donde tienen hasta el nombre del armamento Y cada efectivo que vino Esto es 9 milímetros 9 milímetros Frente al CST 5 de mayo a las 3 de la tarde, señores Seguimos buscando más casquillos de bala De lo que el funcionario del CONAC Estaba disparando En este momento Y iban a cerrar que era Un arma de fuego El que le estaba disparando A los manifestantes 9 milímetros Eso es lo que están disparando Los jugadores de edad disparando No, 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 no Tú me puedes decir la presa, por favor Hoy es 6, ¿no? 5 5 de julio 5 de 6 ¿En dónde nos ubicamos ahorita? Estación de servicio La estancia en Chuado ¿Cuántos casquillos tienes ahí? 3 Aquí tengo 6 Más lo que tenemos con nosotros 7 o 8 ¿No nos puedes aportar esos casquillos a la presa? Sí, vale, vení Sí, vale, vale Sí, vale Seguimos A este se le cayó a uno de los funcionarios A este se le cayó a uno de los funcionarios A los otros funcionarios Del CONAC Sonas aquí en la bomba pedagosa Este es el permiso que le hagan a los Para disparar Este tipo grande aquí No, no, no No, no, no No, no, no